Un artículo de la revista especializada en salud conocida como Dilanz, publicado el pasado 30 de junio en China, en la provincia de Han, es la referencia científica que señaló el ministro de Salud Francisco Alaví para justificar la decisión de iniciar la vacunación contra la COVID-19 en niños entre 6 y 11 años de edad. Sin embargo, la Asociación de Pediatría de El Salvador en un comunicado señala que la decisión de vacunar no ha sido consultada con los representantes de las diferentes autoridades científico-médicas que componen el Comité Asesor de Prácticas en Inmunizaciones, así como que al momento no se dispone de ciertos datos de seguridad de inmunogenicidad de las vacunas contra COVID-19 en edades pediátricas, no se cuenta con datos de eficacia suficientes que puedan respaldar tal decisión. El presidente del Colegio Médico Milton Brizuela se unió al llamado de prudencia y cuestionó por qué no se consultó esa decisión. Más parece que es una decisión política que una decisión técnica. El llamado que hace la asociación es un llamado a la prudencia, hace un llamado a las autoridades de que se haga una revisión del respaldo científico que tiene esta decisión política y que con base a eso se empiece a implementar, si los expertos están de acuerdo. Desde el colegio respaldamos la opinión de nuestra asociación, de la Asociación de Pediatría y pues hacemos el mismo llamado a las autoridades para que hagan una revisión técnica al respecto y que nos den los respaldos científicos que dan soporte a esta decisión política. Por su parte, el infectólogo Jorge Panameño informó de que los únicos dos países que se han atrevido a vacunar a niños entre 11 y 6 años son Cuba y China. También señaló que Chile inició este lunes la vacunación de este mismo grupo etario después de una larga discusión médico-científica. Ninguna de las agencias reguladoras de gran importancia desde la OMS que tiene un grupo que se dedica a esto, ni la FDA ni la Agencia Europea de Medicamentos están autorizando vacunaciones en niños menores de 12 años. Hay estudios avanzados y por ejemplo en los Estados Unidos se espera que para octubre haya luces al respecto porque sí es importante la vacunación, pero una vez más estamos hablando de nuestros niños, en el nombre de la razón estamos hablando de nuestros niños, ¿verdad? ¿Cómo nos vamos a poner en riesgo por una decisión política sin respaldo científico? Ese es el punto. Sobre Cuba y China, Panameño asegura que no tienen respaldo de la Organización Mundial de la Salud que demuestre la efectividad o no de la vacunación en menores entre 6 y 11 años de edad. Gerardo Hurtado, Meganoticias 19.